Amelia Rueda.com reveló en octubre del año anterior que las gestiones de este funcionario junto al también empleado de la superintendencia Harlan Bonilla son estudiadas por el Tribunal Supremo de Elecciones debido a las dudas que generaron las acciones realizadas para el partido accesibilidad sin exclusión. Y se trata del contador público Johnny Salazar, quien además se desempeña como supervisor en la Dirección de Supervisión de Empresas Financieras y Cooperativas de la SUGEF. ¿Esto por qué se lo planteo? Porque usted sabe que aquí es donde está el tema de plata, no plata, es quien lo toma si es cuestionado, si no es cuestionado. Bueno, ahí está con nosotros, es parte de los contadores y auditores de las finanzas, ahí están los libros abiertos, ya pasó el Tribunal Supremo también de elecciones a revisarlos, pero los libros nuestros y los otros documentos están abiertos, el que quiere es revisarlos, que lo haga. Los cuestionamientos que se hicieron no son con el Partido Republicano en lo que usted menciona. No ha habido cuestionamientos de la función de ellos en el Partido Republicano. Ah, bueno, tiene que ver con el Partido Republicano. En este momento, porque cuando empezaron a trabajar, yo no sabía de eso, sí hablé con ellos y ellos lo tienen apelado, ¿verdad? Ahora, dejemos que la ley lo resuelva, yo no soy un abogado, yo no soy un juez, pero sí les garantizo que nuestros libros contables están abiertos al escrutinio que quieran. Doctor, si usted queda presidente y estos cuestionados están ahí, ¿qué va a pasar con esos cuestionados, aunque la ley no los haya dicho si son inocentes o culpables? Esta es una compañía que está contratada, ellos son parte de la revisión contable, no van a ser parte de mi gobierno, ellos no van a estar conmigo.